Viajes para visitantes capitalinos por la ruta del café, el crucero cuenqueño, así como los pueblos mágicos del estado, son algunas de las aportaciones que Veracruz incluirá en el convenio bilateral en turismo, en que trabajan autoridades del ramo, tanto de la Ciudad de México como de la entidad, refirió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, ante su homóloga capitalina Claudia Sheinbaum. El traslado de turistas ya a puntos específicos de cada uno de los lugares, con una guía de turistas ofreciendo las rutas, le comentábamos al equipo de la doctora, tanto de cultura como de turismo, que aquí en la zona centro tenemos algunas opciones como los pueblos mágicos que están aquí cerca, Coatepec, Jico, que tenemos la ruta del café, en fin, una área ecoturística, importante que ofrecer, además de la que ya es muy conocida por los visitantes del centro del país. En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México reconoció la labor de dos mujeres fiscales, Ernestina Godoy, de su ciudad, y Verónica Yadans, de Veracruz, y mencionó que existen avances en el caso Narvarte, aunque no pudo dar detalles, ya que será la Fiscalía la que los dé a conocer públicamente. Ha estado trabajando muy activamente la Fiscalía General de Justicia, de hecho, pues estaba prácticamente cerrado el caso y la fiscal ha estado trabajando en él, y ha estado muy en contacto con la familia también. En conferencia de prensa este domingo, luego de su visita al Museo de Antropología, la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que en breve estará lista la réplica de la escultura conocida como la joven de Amahac, la cual será colocada sobre el Paseo de la Reforma, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia defina la fecha. Como siempre decimos, la capital de la República es un pedacito de cada estado de la República y está representada prácticamente todas las lenguas de nuestro país, todas las culturas de nuestro país, y ahí, pues, por supuesto, hay un pedacito de Veracruz. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias. Gracias. Gracias.